hola bienvenido a mi canal de youtube mi nombre yulisa artica espero que te guste este vlog de hoy y que lo puedas compartir con tu familia si deseas o con amistades bueno así empezó mi mañana sigue viendo para mirar lo que pasó bueno en este día quise hacer una horchata y la verdad la quise compartir con ustedes que la receta es súper fácil vamos a empezar con arroz y lo vamos a lavar muy bien hasta cuando la agua está clara después que esté clara vamos a dejar reposar el arroz como tres horas o lo puedes dejar un día antes ya así con la agua también vamos a agregarle canela yo aquí le agregué canela en polvo porque no tenía canela en palito entonces le agregué canela en polvo bueno yo dejé reposar el arroz cuatro horas luego después que ya pasó el tiempo depende si ustedes lo dejaron un día antes un día el mismo día puede ser lo mismo lo después tenemos que licuar es muy importante que licuemos muy bien yo lo dejé como por cuatro minutos o cinco minutos ya una vez que lo hagamos a licuado tenemos que colarlo es demasiado importante colarlo porque si no se va a sentir bien feo el arroz y abajo le va a quedar un poquito del arroz que puede quedar ahí ya después una vez que lo hagamos colado pero tenemos que colar muy bien porque si no lo colamos va a quedar bien fea nuestra horchata entonces se le va a sentir bastante el arroz y no los va a gustar entonces lo tenemos que colar muy bien bueno una vez que ya hagamos terminado de colar nuestro arroz o nuestra horchata vamos a necesitar una lata de leche evaporada y una leche condensada yo tengo de estas pero ustedes pueden usar de las que tengan yo estar utilizando estas dos estas dos leches no son necesarias de utilizar que es la leche evaporada y la leche condensada pero a mí me gusta agregarse la porque le da un rico sabor a la horchata y la verdad que queda deliciosa tenemos que mover ya una vez que hayamos movido muy bien vamos a agregarle azúcar a nuestro gusto pero le recomiendo que si le van a agregar hielo que le pongan un poquito más de azúcar o sea que quede un poquito dulcita porque si le agregan hielo el hielo se va a derretir y obviamente esto va a quedar simple entonces es muy bueno que le agreguemos un poquitito más de azúcar en honduras a la horchata le quitamos la cáscara de los limones y se le agregamos a la horchata y le da un sabor más rico eso lo que hacemos en honduras yo sé que en otros países nunca lo he visto pero en honduras le agregamos la cáscara entonces voy a hacer eso la voy a quitar solo la cáscara no se le tiene que agregar limón sólo es la cáscara algo que no grabé en el vídeo fue agregándole agua y también leche la verdad que tienes que agregarle los dos porque si solo le agregas leche te puede dar mucha pereza o a las personas que la tomen entonces te recomiendo que le agregues mitad leche y mitad agua para que te quede súper deliciosa espero que te haya gustado esta receta y que hayas aprendido de algo la verdad que quise grabar esta receta porque yo sé que algunas personas no sabemos cómo se hacen las horchata entonces quise compartirlo con ustedes ya una vez que ya hicimos todo ya está lista para disfrutar espero que les haya gustado algo que tenemos que recordar que cada cultura y persona es diferente de hacer las cosas y esta es la forma que yo hago la horchata yo sé que hay miles de maneras como se hacen entonces quise compartir la mía para que por si alguna de ustedes no sabe cómo hacerla es muy fácil de hacerla y quise poner esta receta en este mini blog que obviamente sucedió en mi día y quise compartirlo con ustedes entonces hay que empezar con el mini blog de lo que hice todo este día espero que les guste que hayan disfrutado de la receta y también disfrutado de este blog espero que esto lo sigan viendo si quieren la receta de las baleadas en otro vídeo se las voy a hacer de la manito arriba si quieren mirar la receta de las baleadas entonces déjenme saber en los comentarios y también con un dedito arriba bueno ahorita ya me terminé de bañar y me estoy poniendo un poquito de maquillaje para no mirarme tan pálida porque ahorita que me pinte el pelo me miro demasiado pálida entonces me miro muy blanca y quiero pintarme un poquito para mirarme un poquito no tan blanca ya terminé me hice algo súper rápido porque quería hacer este maquillaje rapidísimo para luego después obviamente empezar a hacer las baleadas entonces ahorita ya me voy a cambiar para esto ir a hacer las baleadas bueno ya estoy arreglada le voy a mostrar esto más o menos como hice las baleadas y todo eso aunque ya yo creo que ya lo miraron ya ahorita entonces ya me arregle y ahorita la voy a ir a terminar de hacer entonces vengan conmigo ya es hora de ir a dormir y silvestre me quedo dormido aquí mis pies silvestre ya es hora de dormir ya me voy a dormir porque es tarde las baleadas quedaron súper riquísimas mi familia les encantó porque vinieron la verdad que usted literalmente las estaba haciendo y ellos agarrando están muy ricas y ahorita ya me voy a dormir entonces los miro mañana porque creo que mañana voy a seguir haciéndoles el bloque entonces los miro mañana bye y y y y Hola, hoy esto quiero cambiar mi teléfono Entonces no sabía sin compartir esto o no Pero dije yo, ok, lo voy a hacer porque luego después voy a mirar estos videos y me voy a recordar Entonces hoy voy a ir a cambiar mi teléfono Entonces vengan conmigo, acompáñenme Espero que les esté gustando este vlog Porque este vlog lo voy a unir con uno que esto hace días grabé Entonces como el video fue muy chiquito, entonces lo voy a unir Entonces vengan conmigo Bueno y si se preguntan por qué compré el iPhone 8 La verdad que los iPhone que ahorita han sacado no me gustan Entonces por eso decidí comprar este La verdad que me encantó todo Porque yo tenía el iPhone 6 y ya quería cambiarlo Luego después que fuimos a hacer eso Regresamos a la casa Y decidimos comprar comida Y la verdad que estuvo delicioso Muchísimas gracias por mirar este video Te miro para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.